...para Maola, para Díaz, en este festival solidario, con la voz de Antonio De Pagli, la guitarra de uno de los grandes artistas también de la guitarra, Juan Espíritu Rosa, y los grupos de baile de la Marí, de los grupos de baile de la Marí, de los grupos de baile de la Marí, 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 de la Marí. Le recibimos con un fuertísimo aplauso a todos estos fondos de la Marí. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por favor! ¡Gracias! Ven a borrarme los fracasos de mi lente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a atacarme de este pozo de amandura, donde me encuentro Dios. ... Y dame el agua � ilusión de nuestra vida, y dame un beso que sin darse sea equilibrado, que no hice viento de aquel niño sin veridad, cansado de nada de amor. De bodas siempre buscando la fantasía, de vivo en río como paloma perdía, y estoy cansado de secretos y mentiras, cantando un gran amor. Y sea capaz de enamorarse la vida, de dar mis sueños mientras que duerme en mi vida, y darme siempre con la pena y sembría, igual que mi odio. Dame tu mano sin temor, a equivocarte, si tú me entiendes yo nunca voy a cañar, y a ver las cosas que nunca tuvieron tarde, y a ver el amor, y va a caer sobre lo que encima está que esté, y en mi vida lo que ya no te da, porque el amor con tu alma y me traer, y no se puede hablar, y vuelva siempre buscando la fantasía, de vivo en río como paloma perdía, y cansado de secretos y mentiras, Y con tu gran amor, que me acababa de amarse la vida, que la tuve no piensa que yo vivía. Y la que siempre por la vida le sentía, y más que mi odio, que me acababa de enamorarme. Y la que siempre por la vida le sentía, y más que mi odio, que la tuve no piensa que yo vivía. Y la que siempre por la vida le sentía, igual que mi odio. Gracias. 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 Gracias.